Las fallas detectadas en su mayoría obedecen a una discrepancia en el número de boletas en los diferentes niveles de elección y con el representante de la Fuerza del Pueblo, John García, quien indicó que esas anomalías se inclinaban a los candidatos oficialistas. A veces tú tienes un ata 300 votos y aparece 305 boletas marcadas, pero con la curiosidad de que esas boletas marcadas de más siempre están a favor del PRM. En el PLD sus delegados orientan sus esfuerzos en que la Junta Central Electoral capacite mejor a los integrantes de las mesas electorales, quienes supuestamente incurrieron en torpezas. Cosa mal hecha por incapacidad del conocimiento del proceso educativo que se le dio a la Junta y además que la Junta no permitió que los partidos acompañaran, como en otras ocasiones, formando parte de los colegios electorales. Al saludar el trabajo desarrollado por el órgano comercial, el representante del PRM, Winston Arnault, restó importancia a los alegatos de la oposición. Con la ventaja que tuvo la alcadeza y el trabajo que hicieron cada uno de nosotros, esa palabra ya no existe, por lo menos en este proceso. La Junta Electoral de Santo Domingo Este concluyó esta noche la revisión de los votos nulos y observados, tras emitir el cómputo final, en el que el candidato oficialista Dio Astacio obtuvo el 58.74%, frente a los opositores Luis Alberto, quien alcanzó el 35.12% y Julio Romero un 5.2%. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzó, y el titular de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delictos Electorales, Iván Félix Vargas, se reunieron la tarde de este jueves para pasar balance a las pasadas elecciones municipales. La Junta Electoral del Distrito Nacional concluirá esta noche la verificación de los votos nulos y observados, tal y como lo ordenara el presidente del organismo de elecciones, Román Jaques. Vladimir Ruñez, Noticias SIN, esta noche.